Temblorosa mañana de palabras ausentes que me niegan las ganas de olvidarme de vos En la oscura cornisa va mi paso perdido dibujando las horas sin saber ni quién soy Caminata doliente de recuerdos felices Injusticia que envuelve con negrura el amor En los ojos del tiempo tu sonrisa lejana me arrebata la suerte que tuvimos los dos ¿Dónde estás? Que no puedo simplemente soñarte donde oculta el destino su paisaje de sol Si pudiera arrancarme con coraje los miedos treparía hasta el cielo abrazarme en tu voz Tengo sed de tu boca deliciosa manzana Se preguntan mis manos por tu piel de algodón Un invierno infinito aletea en mis sienes porque extraño tu aroma de jazmines en flor Duende voy por la vida caminando tu huella Soy la sombra perfecta de lo que una vez fui Si tenerte no puedo si es fatal el castigo ya no tengo motivo que me anime a seguir ¿Dónde estás? Que no puedo simplemente soñarte donde oculta el destino su paisaje de sol Si pudiera arrancarme con coraje los miedos Treparía hasta el cielo abrazarme en tu voz Treparía hasta el cielo abrazarme en tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!